Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Vamos con un nuevo vídeo de Carlos Dutti en Black Ops 3 Zombies en el mapa de Coroscrobi y bueno, antes de empezar con el vídeo me gustaría que por favor a ver si este vídeo consigue llegar a 25 likes que creo que la verdad me lo estoy currando y bueno, pasamos con el vídeo que tenemos ya hemos visto como conseguir la llave inglesa como conseguir el malice y ahora vamos a ver como conseguir la canción de furia, de ese arma cuerpo a cuerpo tan chetada del multijugador, si, se puede tener aquí, pues bueno, como conseguirla pues tendríamos que llegar a la ronda 21 antes de 32 minutos, yo como veis llevo prácticamente 23 minutos si, bueno, esos 32 minutos los cumplimos de sobra vamos para allá bueno, ya aquí la verdad es que ando sin munición, pero bueno no pasa nada ya veré como me los cargo vamos madre mía tío, que mala suerte he tenido bueno, en verdad buena porque al menos ahora me suelta munición eso si es verdad vale venga, venga, venga a ver voy a acuchillarle que ahora que tengo espada desolladora vamos 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 vale, bien ahora solo queda uno voy a comprarme la vesper porque si no esto sea más imposible hostia, tío como joder los bichos esos, tío vamos 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 queda uno queda uno por ahí que es el que me está mandando a los zombies esto y creo que está ahí dentro sí está ahí arriba el cabrón bueno vamos a movernos venimos por aquí los robots estos la verdad es que dan bastante la tabarra sobre todo porque no entran a los sitios se quedan atrás siempre vamos hombre mira, mira lo habéis visto, chavales habéis visto eso, no hay que ir a por ellos vamos se ponen a crear los bichos esos, tío y la lían vale, mira, tío que estoy sin bala estoy sin bala se me quedan siete minutos oh todo una liada nada necesito más bala no me queda otra bueno, como veis yo estoy perdiendo una barbaridad de tiempo y aún así este desafío vais a ver que lo completamos si encontramos al robot ahí está vamos, vamos, vamos vale perfecto pues ya tenemos munición chavales y podemos ir a ver que me toca madre mía opción de aprovisionar eh, no, no me mola prefiero lo de a simple vista es lo que quiero ahora mismo vale no, este no me quedo con lo de aprovisionar sí, bueno, vamos para allá nos quedan dos rondas, chavales seis minutos para hacerla la verdad es que me he retrasado bastante con el tema de los robots pero bueno no pasa nada un consejo que os doy es que activéis las trampas estas ya que tenemos un montón de pasta y vamos sobrados en verdad con ese aspecto vamos a guardar el misil lo máximo posible para poder así ganar la ronda ya bien, vamos para allá ahí habéis visto que han caído los soldados y todo esto y los robots aprovechar en cualquier momento para comprar munición que cuesta poco y la verdad nos quita de problemas a la larga y a la no tan larga vale, ahí vienen zombies venga vamos venga, venga, venga vale, perfecto última ronda chavales nada, vale tenemos cinco minutos todavía esta ronda no la hemos hecho en uno está bastante bien la verdad se está recargando todavía vale tenéis minta que va a tardar un poco la verdad vale, bien ahí viene un robot chavales es que tenemos que hacer cuando venga un robot esto ala eso nos quita todos los problemas del mundo vamos bien trampa activada otra vez chavales bueno activada no disponible vamos activarla siempre que podáis la verdad es que nos quita la mitad de los zombies de la ronda vale vamos a ver vamos vamos perfecto ronda 20 completada menos de 32 minutos chavales y bueno os voy a enseñar el premio que nos dan aquí está canción de furia y bueno voy a esperar un poquito os voy a enseñar cómo matas de arma Zasca Zasca la verdad es que está muy propio muy guapa chavales las cosas como son mirad mata de un toque esto matará de un toque me imagino que hasta la ronda 25 lo más tardará la 30 y bueno chavales espero que os haya gustado este vídeo que lo valoreis como se merece y nos vemos en la próxima adiós chavales 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 chavales